Sonar en montaña, con la majestad de un rey. Allí en la sierra mixteca, se encuentra mi tequistepet. Bello paraje mixteco, dame tu la inspiración. Yo te brindo mis cantares, mi lindo tequistepet. Calles pendientes y planas, casas solo aquí, como las azudenas del campo primaveral. Siete de segundo viernes, ya famosa en la nación. Gente de todos los lugares, llegan en peregrinación. Eso fue el tío muy bonito, tan lleno de traición. Regalado la vida, aquí entre el corazón. Hola aquí, y en otros lugares quisiera volverte a ver. Por una montaña, con la majestad de un rey. Allí en la sierra mixteca, allá en la tierra guaxasteña, se encuentra mi tequistepet. Gracias. Presidente, en casa lejana de barrio de paja, el niño benito nació en la mañana, vestido de manta y jerga de lana. Soñaba mirando el agua y plantado. Tocaba su flauta, su flauta tocaba. Aquel indiesito calmando sus ángulos, valientes de marcha con rumbo a Oaxaca. Fue al indiesito, llegó a presidente que vive en Irán. ¿Cuál es que vive en sus bellas? Trabajo.